Tercera y última parte del comentario del libro de Giorgio Agamben, Creación y Anarquía, la obra en la época de la religión capitalista. En los vídeos anteriores, el primero, que además lo hice en directo, fue una ocasión en la que comenté la primera de las lecciones de este curso que impartía Giorgio Agamben en la Academia de Arquitectura de Mentrisio entre octubre del 2012 y abril del 2013. Comenté en el primer vídeo la primera lección titulada Arqueología de la obra de arte y luego he dedicado otro vídeo a comentar los dos siguientes capítulos, el que se titula ¿Qué es el acto de creación? en el que retoma una conferencia del año 1987 de Gilles Deleuze y el dedicado a lo inapropiable que da vueltas en torno a la cuestión de la pobreza comentando a distintos filósofos Heidegger, Benjamin, Husserl y Levinas. En este caso voy a comentar los dos últimos capítulos del libro, el que se titula ¿Qué es un mando? y el último que se titula ¿El capitalismo como religión? Bueno, vamos con el capítulo cuarto. El capítulo cuarto, como digo, se titula ¿Qué es un mando? y dice que va a hacer una arqueología del mando y sobre todo la importancia que tiene en relación con la cuestión del origen, entendiendo que la palabra arge tiene un significado que es el de origen pero también no solamente es origen y principio sino que también significa en griego mando y orden. El verbo arjo significa comenzar, ser el primero en hacer algo pero también mandar, ser el jefe sin olvidar que Arconte, literalmente el que comienza, era en Atenas la magistratura suprema. Esto es algo que dice Agamben en la página 81. Va a plantear en la siguiente página, en la 82, una revisión de la frase del Génesis en el comienzo fue el verbo para subrayar que ahí se podría entender que hay un imperativo el imperativo del Gene Cetó y Dios dijo hágase la luz pero también se podría entender que en el Evangelio de Juan en el principio fue el Logos, en el principio fue la palabra ahora en Argei puede tal vez entenderse que en el principio no fue solamente la palabra sino que también en el principio fue el mando, es decir, esa palabra que ordenaba, esa palabra que mandaba. El término griego Arjos significa también comandante y es esta dimensión del inicio del mandar y del comandar algo que le va a llevar de nuevo a plantear consideraciones de la mano de Heidegger con el concepto de inicio, el Amfgang y como ese inicio es fundamental en Heidegger. Heidegger remintió la palabra gesticte, historia, al verbo gesticten que significa enviar, mandar y al término gestic que significa destino, sugiriendo de este modo que lo que llamamos según Heidegger una época histórica es en realidad algo que ha sido mandatado algo que ha sido mandado y enviado por un Argei, por un inicio que permanece oculto y sin embargo operante en lo mandado y comandado. Bueno, aquí en este asunto sin duda habría sido interesante tirar toda cuestión de la firum de la conducción y de la idea de la conducción de la conducción. Esta cuestión de la relación entre origen y mando ha sido también como señala Gamben desarrollada en el pensamiento post-heideggeriano y ha tenido, dice, dos interesantes desarrollos. El primero es el que va a plantear el libro de Rainer Schurman, El principio de la anarquía traducido al español en la editorial Arena y se trata de un intento de separar el origen del mando para llegar a algo así como un origen simple, es decir, llegar a la presencia separada de toda mando. El segundo sería lo que llamaría una interpretación, dice a Gamben, democrática de Heidegger y es el intento planteado por Jacques Derrida de neutralizar el origen para alcanzar un imperativo puro sin otro contenido que la orden interpreta. Bueno, hay que decir que aquí a Gamben cuando habla de esta interpretación democrática del origen del mandato y del comienzo en Derrida como algo que conduciría a la cuestión de interpreta, pues me parece, por utilizarlo en términos de Gamben, una interpretación bastante deslabazada dado que no es la cuestión fundamental en Derrida la interpretación, es decir, una especie de mandato que dice interpreta, sino en realidad tiene que ver con la cuestión de, si tuviera que ser un mandato, algo así como escribe, es decir, y sobre todo para plantear la diferencia entre la interpretación en el sentido de la comarca o la comarcalización heideggeriana o gadameriana del pensamiento heideggeriano y lo que sería la escritura o la revisión de la diferencia entre el ser y el ente entendida en el caso de Derrida como un desbordamiento de la metafísica que habría olvidado su condición de escritura. Por lo tanto, en esa textualización o en esa revisión de la textualidad de la propia historia de la filosofía en relación con sus márgenes, que serían los márgenes que conducen hacia la literatura, me parece que aquí se hace una tergiversación bastante descarada de los planteamientos derridianos. No es ahora necesario, tal vez, profundizar en ello. Va a decir en este texto a Gamben que hay una ausencia casi total en la tradición filosófica de reflexión sobre la cuestión del mando. Bueno, en todos los textos y al comenzar todas las conferencias, a Gamben hace un gesto prácticamente equivalente, es decir, comienza planteando estas cuestiones tan geniales de la arqueología del presente, de la resistencia como condición de la creación, de la cuestión de la pobreza y en este caso la noción del mando y rápidamente va a decir que hay como un nuevo radical o una innovación absoluta por su parte y es que no se habría pensado radicalmente la cuestión de la arqueología o la revisión del presente a partir de la cuestión de una arqueología, podemos decir, de la propia noción de arqueología, que tampoco se habría pensado consecuentemente la cuestión de la resistencia y que habría algo impensado en los planteamientos de leuceanos, pero una insuficiencia en la de todos los otros que se habían aproximado a otra cuestión, como también habríamos visto que no le satisface las reflexiones que se han hecho sobre la pobreza y que tampoco se habría pensado en profundidad esa cuestión de la pobreza. Aquí de nuevo nos dice que él ha descubierto otra cuestión que no ha sido convenientemente pensada, que sería la del mando, que no habría sido tratada, aunque efectivamente habría sido a veces abordada, por ejemplo, en el texto de Tien de la Boti y en su discurso de la servidumbre voluntaria. Va a remitirse a distintas cuestiones, por ejemplo, va a volver de nuevo a Aristóteles, concretamente a su texto el Perirmenéas, a su libro sobre, o a sus consideraciones sobre la interpretación, para plantear ahí una revisión de todo aquello que tiene que ver con el discurso apofántico. Y también va a tomar pasajes de la poética de Aristóteles donde dice que se descubre que hay una exclusión del análisis de la plegaria y sobre todo hay una exclusión de los discursos no apofánticos donde se incluye el discurso del mando. Allí dirá Aristóteles que el conocimiento de las figuras del discurso tiene que ver con el arte del declamador y con quien lo posee técnicamente que ha de saber qué es el mando en Tolé, qué es la plegaria, qué son la narración, la amenaza, la pregunta, la respuesta y otros argumentos similares. Consideremos, dice Agamben en la página 88, este gran corte que divide para Aristóteles el campo del lenguaje y al mismo tiempo excluye una parte de este de la competencia profesional de los filósofos. Hay un discurso, un logos que Aristóteles llama apofántico porque es capaz de manifestar si algo existe o no y por lo tanto es necesariamente verdadero o falso. Existen también otros discursos, otros logoi como la plegaria, el mando, la amenaza, la narración, ya hemos visto la pregunta y la respuesta, que no son apofánticos y no manifiestan el ser o no ser de algo y que son en consecuencia independientes de la verdad o la falsedad. La decisión aristotélica de excluir de la filosofía el discurso no apofántico ha marcado, según Agamben, el desarrollo de la lógica occidental. Y va a ser ahí, reflexionando sobre esta cuestión de los logoi, de los discursos no apofánticos, cuando va a plantear aquí su reflexión que le va a llevar a tomar en consideración los trabajos de los lingüistas Antoine Meillet y Benvenis, cuando Meillet va a subrayar la identidad morfológica entre la forma del verbo en indicativo y la del imperativo y va Meillet a observar que en las lenguas indoeuropeas el imperativo muchas veces coincide con el tema del verbo y de ello deduce Meillet que el imperativo podría ser algo así como la forma esencial del verbo. No está claro, dice Agamben en la página 91, aquí si esencial significa también primitiva, pero la idea de que el imperativo podría ser la forma originaria del verbo no parece muy remota. Emile Benvenis, en un artículo donde critica la concepción de Austen del mando como algo performativo, escribe que el imperativo no denota y no apunta a comunicar algo, sino que se caracteriza por ser pragmático y busca actuar sobre el oyente, intimándolo a un comportamiento y este no es propiamente un tiempo verbal, sino más bien para Benvenis un semantema desnudo empleado como forma yusiva en una entonación específica. Esta cuestión del imperativo como semantema desnudo le va a llevar a Agamben a plantear en qué medida ahí se encuentra la dimensión del mando y cómo hay una relación ontológica, dirá, entre el lenguaje y el mundo, que aquí no es afirmada como en el discurso apofántico, sino mandada y ordenada. Va a sugerir en la página 92 la siguiente hipótesis. Existen, según Agamben, en la cultura occidental dos ontologías diferentes, pero no desconectadas entre sí. La primera es la ontología de la aserción apofántica, en la que se expresa sobre todo en indicativo, y la segunda es la ontología del mando, que se expresa esencialmente en imperativo. La primera ontología define en efecto y gobierna el ámbito de la filosofía y de la ciencia, mientras que la segunda, la ontología del mando, define y gobierna el ámbito del derecho, la religión y de la magia. Derecho, religión y magia, no siempre fáciles de distinguir en el origen, constituyen, según Agamben, una esfera donde el lenguaje siempre está en imperativo. Dice que una buena definición de religión la caracterizaría como el intento de construir todo un universo sobre la base del mando. Esto le lleva también en esta conferencia a aproximarse al famoso libro de Austin, How to do things with words, como hacer cosas con palabras, donde el mando es clasificado en la categoría de los performativos o speech acts, actos de habla. El que pronuncia un juramento por el simple hecho de decir lo juro, realiza el acto del juramento. ¿Cómo funciona un performativo en el sentido de Austin? Es decir, ¿qué les otorga a las palabras el poder de transformarse en hecho? Los lingüistas, advierte Agamben, no lo explican, como si aquí realmente se tocara una suerte de poder mágico de la lengua. Creo, dice en la página 94, que el problema se esclarece si volvemos a la hipótesis sobre la doble dimensión de las ontologías occidentales. La distinción entre lo asertivo y lo performativo, o como también dicen los lingüistas, entre acto locutivo y acto ilocutivo, corresponde a la doble estructura de la máquina ontológica. Lo performativo representa en el lenguaje la supervivencia de una época en la cual la relación entre las palabras y las cosas no era apofántica, sino más bien una forma del mando o tenía que ver con esa ontología del mando. Dice Agamben que tal vez sea lícito sugerir la hipótesis de que la centralidad de este concepto, es decir, la centralidad que ha tomado la performatividad y subrayamos fundamentalmente en el campo de las artes, se debe en realidad al hecho de que en las sociedades contemporáneas la ontología del mando está suplantando progresivamente a la ontología asertiva, apofántica, a la ontología de la aserción. Se está produciendo así lo que se podría calificar como una suerte de retorno de lo reprimido y ese retorno de lo reprimido no sería solamente el de la ontología del mando, sino aquello que se configura bajo el paradigma, bajo el patrón de la ontología del mando, que sería la religión, la magia y el derecho. Y esto tiene que ver, dice, con la esfera de los dispositivos tecnológicos y el mando como algo inscripto en la estructura misma de esos dispositivos, de esos dispositivos tecnológicos que son los propios de la conectividad en nuestra época. Y también tiene que ver, sin duda, con toda esa ontología del mando que le obligaría a Agamben, como hace de hecho, a ponerse en relación con la cuestión del mando y como el querer, decía Nietzsche, no significa otra cosa que mandar. Y también esto le obliga a volver sobre la cuestión de la potencia y de la dynamis en Aristóteles, que es una cuestión que analiza, como ya indiqué en otro vídeo, en la primera de las conferencias, en el primero de los textos. Antes bien, dice, creo que no sería, dice Agamben en la página 96, cerrado afirmar que mientras que la filosofía griega tenía en el centro la potencia y la posibilidad, la teología cristiana y en la misma línea la filosofía moderna colocan en su centro la voluntad y sobre todo como el verbo modal querer toma el lugar del verbo modal poder. Es interesante, dice Agamben, señalar que una buena definición de la filosofía sería que ésta se caracteriza como un intento de comprender el significado de un verbo vacío como si en esta difícil prueba se la jugara o se jugara algo esencial y creo que nuestra vida se vuelve posible o imposible y nuestro actuar libre o necesario en relación con construcciones como yo camino, yo escribo, yo como, que no están vacíos o yo puedo, yo quiero, yo debo, que puede ser empleado solo como acompañantes de un verbo expresado o implícito como yo puedo, caminar, o yo quiero escribir, o yo debo comer, que es la cuestión que aborda aquí de esos verbos vacíos que serían la obsesión o lo que obsesiona en cierto sentido a la filosofía. Va a marcar sobre todo esa cuestión de cómo esto alcanza su extremo en la metafísica de las costumbres de Kant donde formula ese fraseo delirante que tal vez sea clave en su ética cuando dice man mus volen conen, es decir, se debe poder querer, es decir, esta sucesión de imperativos o también de verbos vacíos. Sin duda en esta arqueología del mando como hemos dicho es fundamental y seguramente veremos cómo Agamben lo desarrollará en algún libro extenso volver a los planteamientos nichianos como hemos dicho según los cuales querer significa en realidad mandar y cómo aquí esta voluntad que manda no es otra cosa que el despliegue de la potencia. Ahora dice al final de esta conferencia querría darle la última palabra a un personaje de Herman Melville que no puede ser otro que Barlevi cuando contesta al abogado con aquella famosa respuesta del I will prefer not to preferiría no hacerlo. Tengo que decir que esta es de las conferencias recogidas en este libro Creación y Anarquía la que me parece la más interesante también es la en cierto sentido más breve pero sí plantea esta cuestión interesante que sería la de revisar la historia de la filosofía en esa diferencia entre la ontología pofántica o la ontología lógica tradicional o canónica frente a lo que sería esta ontología del mando, esta ontología de lo imperativo en relación con la noción de performatividad de Austen. Bien es verdad que aquí tenemos solamente un pequeño apunte, es decir, que es meramente una mínima nota para ser continuada seguramente como digo por Agamben en otro libro. La última de las lecciones, la última de las conferencias, el último de los textos titula El capitalismo como religión y en él va a plantear sobre todo una reflexión en la que parte del que considera uno de los acontecimientos claves del final de la modernidad que sería el que acontece el 15 de agosto de 1971 cuando el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon declaró que se suspendía la convertibilidad del dólar en oro. Dice Agamben en la página 103 y esta declaración marcaba de hecho el final de un sistema que había vinculado durante mucho tiempo el valor de la moneda al patrón oro la noticia recibida en plenas vacaciones de verano suscitó menos discusiones de las que legítimamente podrían esperarse. El dinero, advierte Agamben, se había vaciado de todo valor que no fuera el puramente autorreferencial. Se trata de una desmaterialización de la moneda pero sobre todo de la comprensión definitiva de que todo el dinero es solamente crédito. Así en la página 104 nos dirá No obstante, Joseph Schumpeter que vivía en una época en la cual el papel moneda había superado ya la moneda metálica pudo afirmar, no sin razón, que en última instancia todo el dinero es solo crédito. Después de esa fecha de agosto del año 1971 debería añadirse, según Agamben, que el dinero es un crédito que se basa solo en sí mismo y que no corresponde a otra cosa más que a sí mismo. El título de esta última lección, de este último texto, Capitalismo como religión, es en realidad el título que remite a uno de los fragmentos póstumos de Walter Benjamin y sobre todo a esta cuestión del capitalismo como religión que se tiene que poner también en relación con los textos de Max Weber y concretamente con la ética protestante en el espíritu del capitalismo. En esta página 105 del libro Agamben dirá que según Benjamin el capitalismo no solo representa como en Max Weber una secularización de la fe protestante sino que es esencialmente para Benjamin un fenómeno religioso que se desarrolla a partir del cristianismo. El capitalismo, según advierte Benjamin en este texto que está aquí glosando o recordando a Agamben se define por tres características. En primer lugar es una religión cultural acaso la más extrema y absoluta que jamás haya existido. En segundo lugar este culto es permanente es la celebración de un culto sin tregua y sin piedad. Esto no es posible distinguir entre días feriados y días laborables pero hay un único interrumpido día feriado del trabajo en el cual el trabajo coincide con la celebración del culto. Y en tercer lugar el culto capitalista no está dirigido a la redención o a la expiación de una culpa sino a la culpa misma. El capitalismo, dice Benjamin, es quizá el único caso de un culto que no expía sino que culpabiliza. Una monstruosa conciencia culpable que no conoce redención se transforma en culto no para expiar en esto su culpa sino para volverla universal y para capturar al final a Dios mismo en la culpa. Dios no está muerto, dice Benjamin, sino que ha sido incorporado al destino de la humanidad. Agamben de estos tres rasgos que hemos señalado o recordado de Benjamin que el capitalismo es una religión cultural que este culto es permanente y que este culto no está dirigido a la redención sino a la universalización de la culpa Agamben advierte que todas estas situaciones que no conducen sino a la redención sino a la culpa nos hablan de que no hay esperanza sino que se mantiene la desesperación y que el capitalismo como religión no apunta a la transformación del mundo sino a su destrucción. Se trataría de una suerte de religión de la desesperación y sobre todo de un mantenimiento digamos de lo reprimido de la representación pecaminosa y sobre todo el capital sería el infierno inconsciente que paga constantemente o mantiene una deuda con respecto a sus intereses. Si el capitalismo advierte a Agamben es una religión ¿cómo podemos definirlo en términos de fe? Es decir, ¿en qué cree el capitalismo? David Flusser nos recuerda a Agamben en la página 107 un estudioso de la ciencia de las religiones estaba trabajando con la palabra pistis que es el término griego que Jesús y sus apóstoles utilizaban para la palabra fe y recuerda a Flusser que un día se encontraba en una plaza de Atenas y al levantar la vista leyó en grandes caracteres delante de él la fórmula trapezates pisteos y dice que se quedó absolutamente sorprendido maravillado es decir, de repente tenía delante de sí esa palabra trapezates pisteos cuando estaba dando vueltas a la cuestión de la fe a la cuestión de la pistis y lo que tenía allí era sencillamente el cartel de un banco de crédito es decir, que la fe estaba convertida en el crédito aquí estaba el significado dice Agamben de la palabra pistis que había dejado de ser fe para ser únicamente crédito el crédito que disfrutamos con ese dios que es ya el dios bancario y se puede decir que aquí nos encontramos con la manifestación de todo aquello que aparece en la religión en el cristianismo cuando Pablo da la famosa definición de la fe como la sustancia de las cosas esperadas que sería la sustancia del crédito el creditum que es el participio pasado del verbo latino credere y sobre todo del credo es decir, de la creencia en la pistis paulina revive dice Agamben aquella antiquísima institución indoeuropea que Benvenís Mil Benvenís reconstruyó que sería la idea de la fidelidad personal fides la fe que se deposita en una persona o también el poder y la fe hacia una forma primitiva y también la reciprocidad cuando se deposita la propia fe en alguien y también se espera una garantía o una ayuda la hipótesis de Benjamin es la de una estrecha relación entre capitalismo y cristianismo y va a recibir según dice Agamben esto una confirmación ulterior el capitalismo es una religión enteramente basada en la fe es una religión cuyos adeptos viven como una sola fide como la sola fe y así como según Benjamin el capitalismo es una religión en la cual el culto se ha emancipado de todo objeto y la culpa de todo pecado de la misma forma desde el punto de vista de la fe el capitalismo no tiene dice Agamben ningún objeto cree en el puro hecho de creer cree en el puro crédito o sea cree en el dinero el capitalismo es entonces una religión dice en la página 108 en la cual la fe el crédito sustituye a Dios en otras palabras puesto que la forma pura del crédito es el dinero se trata de una religión cuyo Dios es el dinero esto significa que la banca que no es sin una máquina para fabricar y gestionar el crédito ha tomado el puesto de la iglesia y gobernando el crédito manipula y gestiona la fe la escasa incierta confianza que nuestro tiempo mantiene en sí mismo bueno esta idea de la fe y del crédito es una idea que aparece aquí muy novedosa pero que está muy estudiada y desarrollada y también incluso desplegada en otros autores como Mauricio Lazzarato en su libro sobre la deuda y cómo gestionar y la fábrica del hombre endeudado pero también lo recordamos en aquellas expresiones populares tras la crisis económica del 2007-2008 cuando se hablaba de recuperar la fe en los mercados y recuperar la credibilidad y la creencia en los mercados y cómo se les atribuía esa dimensión de una fe de un credo de una sustancia en la que tendrían que recuperar también su confianza es decir la confianza y esa dimensión de confianza que era en realidad la fe absoluta en la mano invisible casi a la manera de Dan Smith de que el mercado se podía volver a autorregular en esta especie de dogmática de esta dimensión conciliar del sistema crediticio el crédito dirá en la página 109 a Gamben es un ser puramente inmaterial la más perfecta parodia de aquella pistis que no es sino la en el sentido de Pablo sustancia de las cosas esperadas va a retomar también el texto de Benjamin para introducir esta cita una sociedad cuya religión es el crédito que cree solo en el crédito está condenada a vivir a crédito y esta idea de una vida a crédito sería también la idea de los negocios contemporáneos como negocios de capital ficticio pero sobre todo como esos negocios basados en la trampa en la captación de benevolencia y también como decía incluso Henry Ford rechazó durante mucho tiempo la posibilidad de recurrir al crédito bancario obstinándose en la financiación de sus inversiones con capital propio Agamben dirá que durante el siglo XX esta concepción patriarcal se disolvió por completo y hoy el capital empresarial recurre cada vez más al capital monetario tomando en préstamo al sistema bancario toda la dimensión de la toxicidad y de los derivados bancarios que ha estudiado a fondo Arjun Apadurai en su libro que toma por cierto tanto el material tanto el beberiano cuanto la idea de la performatividad de Austen para hablar de toda esa dimensión de cómo hacer negocios con palabras o cómo crear este sistema de la contractualidad que también es el sistema del endeudamiento permanente en definitiva lo que Agamben está en esta última de sus lecciones planteando es una revisión de la religión capitalista a partir de los textos del texto benjaminiano como una forma que al final genera un continuo endeudamiento que no va a ser posible que se extinga las personas no pueden dejar de tener crédito hay que vivir a crédito y el capitalismo si no funcionara ese crédito se desmoronamía de inmediato cuatro años dice Agamben antes de la declaración de Nixon de esa falta de relación entre el dinero entre el papel moneda y el oro justamente cuatro años antes en 1967 Guy Debord va a publicar la sociedad del espectáculo y la tesis central del libro era que el capitalismo en su fase extrema se presenta como una inmensa acumulación no como decía Marx en el capital de mercancía sino como una inmensa acumulación de imágenes en la que todo lo que era directamente usado y vivido se aleja en la representación según Debord estamos asistiendo a una transformación del lenguaje humano que ya nada tiene que comunicar y se presenta como una especie de comunicación incansable de lo incomunicable el lenguaje y la cultura separados de los medios masivos y en la publicidad se vuelven la mercancía decía Debord de Bédette de la sociedad espectacular que comienza a acaparar para sí una parte cada vez mayor del producto nacional es la propia naturaleza lingüística y comunicativa del ser humano dice Agamben en la página 112 la que así se encuentra expropiada en el espectáculo lo que impide la comunicación es su absolutización en una esfera separada en la cual nada hay para comunicar salvo la comunicación misma en la sociedad espectacular las personas son separadas por aquello que debería unirlas el capitalismo en esta fase hiper espectacular no tiene ya ningún telos es esencialmente un capitalismo infinito y justamente ahí se encuentra atrapado incesantemente en las crisis y parece como si el capitalismo estuviera siempre a punto de concluir pero incluso en esto testimonia una relación parasitaria con el cristianismo a la pregunta de David Cabley de si nuestro mundo es post cristiano Iván Illich respondió que no lo es sino que es el mundo más explícitamente cristiano que jamás haya existido o sea advirtió Iván Illich se trata de un mundo apocalíptico en efecto nuestro mundo es un mundo apocalíptico pero que no puede tener un verdadero fin y por eso siempre está en acto de concluir el capitalismo dice Agamben en la página 115 tampoco conoce un principio y en este sentido es íntimamente anárquico y no obstante precisamente a causa de esto siempre está a punto de recomenzar hay un vínculo absoluto entre capitalismo e innovación que es aquella fórmula que dio ya Schumpeter cuando dijo que el capitalismo es la destrucción creativa la anarquía del capital coincide con su propia e incesante necesidad de innovación hay una frase dice Agamben en la página 116 pronunciada por uno de los cuatro perversos en el film saló de Pasolini el film sádico en el que dice la única verdadera anarquía es la anarquía del poder en el mismo sentido Benjamin había escrito muchos años antes que nada es tan anárquico como el orden burgués lo que aquí funciona como paradigma de la anarquía capitalista es la cristología y ahí nos recordará Agamben que entre los siglos cuarto y sexto la iglesia se dividió profundamente por la controversia sobre el arrianismo que involucra a toda la cristiandad oriental el problema concernía al arjé del hijo y tanto Arrio como sus adversarios concordaban en afirmar que el hijo había sido generado por el padre y que en esta generación sucedió antes de los tiempos eternos Arrio se cuida de precisar que el hijo ha sido generado a cronos es decir intemporalmente Arrio afirma que mientras el padre es absolutamente anárquico el hijo está en el principio en Argei pero no es anárquico puesto que tiene su fundamento en el padre contra esta tesis herética que da al logos un sólido fundamento en el padre los obispos reunidos dice Agamben en la página 117 con el emperador Constancio II en Sárdica en el año 343 afirman con claridad que también el hijo con mayúscula es anárquico y como tal absoluta anárquica e infinitamente reina junto al padre bueno reconoce Agamben que aquí se está metiendo en ciertas divagaciones sus utilezas bizantinas pero que sin embargo le parecen importantes porque aquí lo que se está planteando es la cuestión sobre el carácter anárquico e infundado del lenguaje de la acción y del gobierno el capitalismo dice en la página 118 hereda seculariza y extrema el carácter anárquico de la cristología y Agamben piensa que si no se entiende esta originaria vocación anárquica de la cristología no es posible comprender el sucesivo desarrollo histórico de la teología cristiana con su latente tendencia ateológica ni tampoco la historia de la filosofía y de la política occidentales con su división entre ontología y praxis entre ser y actuar y su consecuente énfasis en la voluntad y en la libertad es decir no se puede entender lo que analiza en su anterior texto sobre la ontología del mando la diferencia entre la ontología apofántica y la ontología del mando es decir la dimensión de aquella ontología que tiene que ver con lo verdadero y aquello que tenía que ver con la dimensión del actuar con la condición de lo imperativo termina esta conferencia y también el libro interrumpiendo lo que sería esta breve arqueología de la religión capitalista y sobre todo dice no habrá conclusión porque Agamben cree que en la filosofía como en el arte no podemos concluir entre comillas una obra podemos sólo abandonarla como decía Giacometti con respecto a sus obras y el último párrafo dice así contra la anarquía del poder no intento invocar un regreso a un sólido fundamento del ser incluso si alguna vez hubiésemos poseído tal fundamento sin duda lo hemos perdido o hemos olvidado como se accede a él creo sin embargo que una lúcida comprensión de la profunda anarquía de la sociedad en la que vivimos es el único modo correcto de plantear el problema del poder y a la vez el de la verdadera anarquía la anarquía es eso que se vuelve posible en el momento en el que comprendemos y captamos la anarquía del poder construcción y destrucción coinciden aquí plenamente pero para citar las palabras de Michel Foucault lo que así obtenemos no es nada más ni nada menos que la apertura de un espacio donde pensar finalmente vuelve a ser posible bueno esta reflexión que hace aquí sobre la arqueología del capitalismo o la idea del capitalismo como religión estas cuestiones que ha leído al filo de los textos benjaminianos bueno pues tiene sus elementos de interés aunque finalmente pues crea esta especie de nebulosa poetizante al mismo tiempo originaria y carente de origen abismada en su propio origen de una especie de dimensión anárquica del cristianismo incluso ateológica o hasta una especie de condición atea una especie de conducción de la propia cristiandad hacia el capitalismo y hacia su dimensión de innovación permanente y de destrucción creativa en el sentido de Schumpeter y este idea de que habría que ver el carácter anárquico de todas las estructuras del poder pero de nuevo una vez más sería bueno ver cuál es la operatividad inoperante o cuál sería el desobrarse de la obra o cuál sería el posible mando o la posible performatividad de esta noción de anarquía para que no quede al final solamente como esta apertura de una condición de posibilidad para el pensar y que no sea únicamente como siempre una especie de prolegómenos a todo pensamiento futuro que en tanto que futuro parece que se demora o se distancia para que sea un horizonte que jamás es alcanzable bueno como he estado señalando en estos tres vídeos sobre estas cinco lecciones sobre estos cinco textos contenidos en este pequeño librito creación y anarquía la obra en la época de la religión capitalista se trata de unas reflexiones filosóficas y también en algún momento artísticas o políticas o claramente ontológicas en la que Agamben vuelve una vez más sobre sus temas más queridos la reflexión sobre la relación entre cuestiones de la religión y del cristianismo en el devenir de las nociones político-filosóficas occidentales y de revisión de los textos benjaminianos y heideggerianos pero como he señalado me parece un libro que sugiere más que analiza e indica más que precisa y que en su defensa de la inoperatividad se vuelve tal vez el propio libro inoperante pero me parece un libro que nos invoca y provoca y que nos incita a pensar y que tal vez como dice en esta última frase de Foucault abre un espacio donde pensar finalmente vuelva a ser posible y en esta especie de arqueología y en esta búsqueda de un fundamento que se desfonda pues me parece un libro desfondado pero al que le tenemos también que buscar sus costuras y sus grietas y sin tener esa actitud de Agamben de que se está pensando lo que no ha sido nunca pensado si me parece que hay que pensar como siempre con y contra Agamben y este que en mi opinión es uno de los pensadores más brillantes e inteligentes de cuantos tenemos es decir de los pensadores contemporáneos en este libro con el que tengo tantas discrepancias pues me ha dado que leer y que pensar y que subrayar y por tanto es un libro que os recomiendo y sobre todo que os recomiendo porque estoy convencido de que a muchos de vosotros os interesará y que no lo he Gracias.